Un total de 21 alumnos de primaria del Colegio Gastón Vidal por turas de Nuevo Chimbote terminaron en el hospital regional, luego que se intoxicaron tras comer pan con pollo. Las cámaras de seguridad ciudadana captaron el momento en que los estudiantes del sexto grado C caminaban desde su institución hasta el nosocomio, tras sentir un fuerte dolor estomacal. Según testigos, la mayonesa que habrían consumido junto con el pan habría estado vencida, lo que originó la intoxicación masiva. Los afectados que según los médicos presentaban vómitos y diarrea fueron internados en el área de emergencia del nosocomio sureño, donde inmediatamente les colocaron suelo intravenoso tras diagnosticarles intoxicación alimentaria. Pese a la gravedad del caso, tanto los padres de familia como el director del colegio se negaron a dar explicación de lo sucedido. Posteriormente se conoció que los sándwiches fueron preparados por una madre de familia para la recaudación de fondos para su promoción. Cabe precisar que hasta el cierre de esta edición, 18 de los estudiantes aún permanecían internados en el nosocomio sureño, mientras que uno fue trasladado en salud y dos fueron datos de alta. ¡Gracias!